...por Chantal Andere por su papel de Alba en Los Parientes Pobres. ¡Están histérica! ¿Qué? Los tantos están aquí en San Gabriel. ¿Toda la familia? Sí. Todos los idiotas de este pueblo van a rendirles el colmo. Laura Flores, a quien vimos como él y de, en Clarisa. ¿Quién ha perdido estas copas, Efraín? Don Guillermo. Pues mi padre ya no está para dar órdenes. Y Diana Bracho, la perversa Eugenia de Capricho. ¿Cómo es posible que tú, que eres mi madre, puedas acusarme de una cosa así? No te estoy acusando. Simplemente te hice una pregunta. Tienes que estar tranquila. Yo no la mando. Y la ganadora es... Diana Bracho. ¡Ea! Bueno, muchísimas gracias a Chucho por su apoyo de tantos años. A todo su equipo, que no puedo mencionar uno por uno, pero a los que agradezco uno por uno. A Carlos Sotomayor por seguir creyendo en mí como villana. Al público maravilloso que me creyendo, a Cuauhtémoc Blanco y Carmelita, por su estupendo personaje. A Luis Vélez por la dirección. A todo el equipo de actores maravillosos que también lo ayudan a uno a ser un poco mejor. Gracias a todos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.